Bueno, hoy voy a decirles cómo defender a la Virgen María de los Cristianos. Primero, ellos dicen que no es bueno adorar ídolos ni nada. Nosotros, cuando tenemos una imagen de Jesucristo o de la Virgen, no estamos adorando, estamos venerando. ¿Por qué venerar? Es como cuando tienes una foto de tu padre o de tu madre, te acuerdas de ellos y los veneras, tienes un recuerdo de ellos y no por eso los estás adorando. Entonces, cuando ves la foto y te acuerdas de tu madre muerta, de tu padre muerto, de tus hijos, etc. Entonces, tener una imagen o una foto es recordarlo. Nosotros no los adoramos, los veneramos. Luego también está el punto de que ellos no quieren a la Virgen María. Por ejemplo, en la Biblia, la Virgen está al principio y al fin de la Biblia. ¿Por qué? Porque si recuerdan, cuando Adán y Eva son corridos del paraíso, dice el Señor, pondré en amistad entre tú y la mujer y su descendencia. Pero no puede ser Eva porque Eva ya pecó. El pecado nos hace en amistad con el diablo, nos hace en ese momento partidos del demonio. No es que nos vayamos a condenar, pero sí estamos manchados. Y como se ocupa una mujer pura y como Jesucristo es el nuevo Adán y la Virgen es el nuevo Eva. También dice en el Apocalipsis, vi a una mujer vestida de sol con el lujo bajo sus pies. Se dice mujer porque la nueva mujer es la Virgen María. ¿Cómo se puede mostrar esto en la Biblia? De una forma muy sencilla. En la boda de Caná le dijo la Virgen María a Jesucristo, Hijo, no tienen vino. Mujer, ¿qué nos va a amigar a ti? No le dijo madre, no le dijo María, le dijo mujer. Y cuando le oyeron los judíos, los que lo estaban acompañando los apóstoles, los primeros dos, ¡ah! Le dijo mujer. ¿Ya viste? Entonces, él es el Mesías. Porque para ellos mujeres sabían que Eva no podía ser porque estaba en pecado, tenía que ser una mujer pura, inmaculada. Y que la venida de entre la mujer venía junto con la del Mesías. Entonces, eso está así. Otra forma de saber que la Virgen María era la mujer de la que se hablaba. Muy fácil, cuando Jesucristo fue crucificado, le dijo a Juan y a María, Mujer, ella tu hijo y a Juan y a tu madre, está diciéndole mujer otra vez. No le dice madre, no le dice María, le dice mujer. Entonces, ahí está la comprobación de que la Virgen María es una corredentora. Viene junto con Jesús. Viene antes que Jesús, porque la Virgen concibió a Jesús de su propia carne y sangre. No puede estar manchada porque si la Virgen tuviera el pecado original, Jesucristo tendría el pecado original porque nació de María, viene de su propia carne y sangre. La Virgen es inmaculada. La Virgen no puede tener pecado original porque Jesucristo tendría el pecado original. Y Jesucristo no puede tener pecado. Jesucristo es pura luz, pura bondad. Él no tiene nada de pecado. Por eso la Virgen María es inmaculada y es una corredentora. Otra cosa también, por ejemplo, que se le puede decir a los cristianos, es que el Ave María no tiene nada de malo rezar. La de Dios que ataca muchísimo al Ave María. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice el Ave María? Dios te sale, María llena, eres de gracia. Y hay una cosa aquí que pasa. Por ejemplo, quien pronuncia las palabras no es el ángel, es Dios. Y digan, ¿por qué se atreve a decir eso? Porque el ángel es mandado por Dios. El ángel viene de parte de Dios. No es porque sacó una iniciativa propia y dijo, ahí voy a decirle a María que es bendita. No. Y que llena de gracia. O sea, lo puede decir por voz de Dios, como cuando los ángeles fueron a decir que se iba a quemar Socoma y Gomorra, como cuando hay este mensaje, Dios los manifiesta a través de sus ángeles, son sus mensajeros. No es que los ángeles se les ocurra o vengan aquí nada más porque sí no tengan nada que hacer y pongan a decirse cosas, no. Vienen de parte de Dios. Entonces, ¿quién dijo eso? La primera oración del ave María la dijo Dios Padre. ¿Qué pasa en la segunda parte? Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Eso lo dijo Isabel movida por el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad. La tercera forma de Dios. ¿Cómo podemos saber entonces si esto está en la Biblia? Y como está escrito, decimos en la Biblia es palabra de Dios. Pero cuando recitamos el ave María, pues no podemos decir palabra de Dios, palabra de Dios, cuando estamos diciendo una oración y luego otra oración. Pero si es palabra de Dios, está escrita en la Biblia. Entonces, no tiene nada de malo porque estamos citando los párrafos de la Biblia. Y hay otra cosa que lo demás que dice, ruega por nosotros Santa Madre de Dios. Cuando yo voy y le digo a alguien que ruega por mí, no es nada malo. Que ellos mismos van y le dicen a sus personas, oye, ruega por mí, ¿no? Porque me está yendo mal. Entonces, si yo le digo a la Virgen María que ruega por mí, no tiene nada malo. Y luego estoy reconociendo y afirmando que es Madre de Dios, Madre del Altísimo. Estoy afirmando la posición de Dios. A la hora de nuestra muerte. O sea, estamos diciéndole que nos siga rezando a nosotros, que no se olvide de nosotros. Igual que como dice cualquier persona que quiere que le vaya bien, ruega por mí. Uno se encomienda las oraciones de los demás porque sabe que es bueno. Entonces, esos son los puntos. Hay otra forma también que quería comentar, por ejemplo, ¿cómo podemos entender más fácil la Trinidad? Es un solo Dios en tres personas. Es como si tuviéramos un manto, hacemos tres pliegues. Nos doblamos una, dos y tres veces. Es un manto con tres dobleces. Es un Dios en tres personas. La Santísima Trinidad. Es como para explicarlo más fácil, por si se lo quieren explicar a los niños o algo, así es más fácil de entender. Yo creo que con esos puntos tienen para que los cristianos abren un poco más los ojos. Porque de hecho el que manifestó eso es Lutero en el siglo XVI. Ellos eran católicos. Pero Lutero, digamos que tomó su propia versión de la Biblia y como no le pareció, quiso hacer su propio entendimiento. El problema de cuando uno... La Biblia es para que cada quien la lea y la entienda según la necesidad que tiene en ese momento. Cuando alguien quiere interpretar la Biblia, sacar su propia definición, ya que la Biblia no es, como se puede decir, no es fácil de descifrar y no es que tenga un entendimiento humano totalmente. Entonces hay que aceptar lo que se tiene. La persona que lo lee es para que oiga la palabra de Dios, no para que oiga la opinión de una persona sobre la palabra de Dios. Porque Dios no ocupa intérpretes para que le digan, oye, ¿sabes qué? Ven y evangelízame todos estos porque no entienden mi Biblia. Tengo 2.600 años enseñándoselas, pero tú ven, llegas y le cambias el estudio al mundo ahí, móveles. Entonces, yo he oído diferentes sectas, diferentes cuentos y la verdad unos están más locos que otros. Por ejemplo, los mormones que dicen que vienen de extraterrestres y de dioses y sabe qué, y son poligamios y están gruesos. Pero los libros de Clibato también son sectas que se llaman, ni siquiera están registrados como región, se llaman Match Tower. Son el número uno de publicaciones en Estados Unidos en literatura. O sea, producen a lo bestia sus libros. Ellos lo que buscan es un negocio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Porque es muy fácil que les hable Monito y los Marien, pero hay que también entender que la Biblia está y es basada sobre la de nosotros. Sus cosas son basadas sobre las de nosotros. O sea, la Biblia se armó por obispos católicos en los primeros siglos. Entonces, no, ni siquiera retoman una cosa diferente, por decirlo así. Hacen muchos movimientos y la modifican, pero es sobre la de nosotros. Entonces, no hay que pegarse mucho a creerles esos cuentos que se les da y que muy unidos. Y no sé qué, porque mucha de esa gente también, yo conozco muchas que han estado ahí adentro. Y luego están todos decepcionados, todos tristes, algunos hasta se quieren suicidar porque no es lo que esperaban. Los engañan, los maltratan, les piden, les exigen. Son como esclavos. Y pues la verdad, eso de no tener libertad y por estar buscando a Dios te sales de la verdadera fe. Y aparte te esclavizan porque pues, por desgracia, las sectas son del demonio. Está disfrazado, el demonio no te va a decir, oye, estoy aquí. Ven y te voy a llevar al infierno, ¿no? Pues no te va a decir. O sea, él se esconde, se disfraza. Con su siente acorralado descubierto pasa o a otra generación o toma, se venga con, o el pago que uno hace por haberle servido, se venga con los hijos, con los nietos. O sea, él se esconde. Pero, por ejemplo, en la talaya que es el sigo de Jehová, lo que revise sus folletos y sus cosas, puedes ver de folletos antiguos que se contradicen. Muchas sectas de esos tipos se contradicen con sus escritos más antiguos, con los nuevos, porque los modifican. No tienen sentido para hablar más claro. Los van modificando para que la gente, pues, más o menos les cree el cuento. Así que hay que tener mucho cuidado con eso de las sectas. Y más porque el que desprecia a la Virgen, desprecia, imagínense que el que está en la calle y alguien le se lamenta a su madre, pues, se enoja. Ni modo que Jesucristo esté feliz porque maltratan a su madre, porque reanigan a su madre, porque la insultan y porque la hacen menos. Porque eso es lo que hacen los testigos de Jehová, lo que hacen los cristianos. Entonces, denigran a la Virgen María, la podían poner como si fuera casi una peste. Entonces, pues, yo no le veo el sentido de que a alguien le quiera pelearse o denigrar a la Virgen y que su padre crea que Jesucristo va a estar conto con él. Así que hay que echarle mucha cabeza y hay que rezar mucho por esas personas porque la verdad están muy mal. Y ellos, la verdad, pues, muchos están cegados porque no saben o no ven. O sea, los que están ricos son los que están arriba. Los que están ricos son los que manejan sus ropitos, sus iglesias, sus transitas, sus cosas esas. Hay que echarle mucha cabeza y pedir mucho por ellos, ¿eh? Y ya está.